El Born Barcelona Hostel está situado en Barcelona y goza de vistas al Arco de Triunfo. Este albergue ofrece conexión wifi gratuita, consigna de equipaje gratuita y cocina y salón compartidos. Las habitaciones compartidas del albergue disponen de literas, taquillas y baño compartido. El albergue también cuenta con terraza compartida con muebles de exterior, salón con sofás y sala de juegos. A menos de 5 minutos a pie del Born Barcelona Hostel y un bar, un restaurante y una tienda de comestibles. El albergue se encuentra a 3 minutos a pie de una parada de metro y a 800 metros de la Plaza de Cataluña y del Boulevard de las Ramblas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com